Hola, ¿cómo estás? Espero que sigas bien. Para los que no me conocéis, yo soy Sergio de Blas, soy fotógrafo, videógrafo y formado en Barcelona. Voy a ver lo que tengo por aquí encima de la mesa, ahora te explicaré. En el vídeo de hoy lo que va a ver va a ser otro resumen, un detrás de cámara, un making of, en este caso una sesión de fotógrafos mañana. Hace unos días se puso en contacto conmigo Nixon. Nixon es un amigo filipino ya desde hace bastantes años, que nos solemos echar una mano siempre que podemos. Yo le he quedado asistente a él, me ha sido asistente a mí y en este caso me pidió que le echara una mano con una sesión de fotos que va a tener, con las luces, con lo que pudiera por allí. Nixon trabaja en un hotel. Aquí en Barcelona, al menos, a día de hoy, la mayoría de hoteles siguen cerrados por el tema del virus, así que no tienen huéspedes y tiene la suerte de que le dan permiso para utilizar las instalaciones del hotel para hacer una sesión de fotos. En este caso, la sesión de fotos se la va a hacer a su mejor amiga, ella también es filipina, es Alexandra Masancay, es cantante y actriz, seguramente la habrás visto en alguna serie o en pelis como Lo último de Filipinas o la más reciente del hoyo, que ha tenido un éxito mundial increíble. También está Javier Taboada, que también es actor y seguro que lo conoces también de alguna serie como Estuvivo, Altamar o Las Chicas del Cable. Los dos viven en Madrid, se desplazan con frecuencia a Barcelona, así que Nixon quiere aprovechar que están por aquí y que tienen las instalaciones del hotel disponibles para hacerle una sesión de fotos. Yo ya le he hecho alguna sesión de fotos a Alexandra también alguna vez, así que va a ir todo genial seguro. Como te digo, la sesión de fotos es de Nixon, ahí me dan permiso para hacer alguna foto, para grabar algo de vídeo, intentar hacer lo que puedas para que veas lo más simple posible de lo que hacemos por allí y poco más. Te cuento lo que tengo encima de la mesa. Lo primero, cuando voy a trabajar fuera, ya sea para hacer una sesión de fotos o grabar algo en vídeo, lo que hago es una lista con las cosas que sé seguro que voy a necesitar. Luego hago un ejercicio rápido, cierro el ojo durante cinco minutos y me imagino las posibles situaciones en las que me puedo llegar a encontrar y tener algún problemilla y anoto en esa lista las cosas que creo que voy a necesitar para resolver esas posibles situaciones. Entonces, lo primero que me llevo siempre, acuerdo de cesión de derechos de imagen, esto es obligatorio por ley. Siempre que vayas a registrar imágenes, ya sea en fotos o en vídeos de personas y sea reconocible la cara, por ley es obligatorio tener por escrito firmado un acuerdo de cesión de derechos de imagen. Simplemente aparecen los datos de ambas partes, del fotógrafo o biógrafo, del modelo o de la modelo, la fecha de la sesión y las condiciones y el uso que se le van a dar a esas imágenes. Por otro lado, vamos a hacer fotografías por lo que yo entendí tanto con luz natural como con flash, así que en este caso me voy a llevar el Godot A de 600, es un flash portátil, va con batería, son 600W de potencia, es súper práctico cuando tienes que desplazarte fuera, también puede funcionar con alimentación, pero yo digo, en este caso, bueno, con batería, el disparador remoto del flash. En cuanto a modificadores, me llevaré la sombrilla de 120, esta es precisamente la que no viste en la sesión de fotos de Beauty, es una sombrilla con un reflector plateado por dentro, sin más, me llevaré también el Octa que tengo por aquí, el reflector un 5 en 1, esto es súper práctico en cualquier sesión, súper barato en Amazon, esto es imprescindible. Luego, en cuanto a cámara, para fotos, la Olympus M1 Plus 2, en este caso tiene montado el 60mm, ya sabes que siempre trabajo con objetivos fijos, el 60mm en esta cámara equivale a un 120mm, en macro también, luego por otro lado un 7,5mm del agua, que es un gran angular, que será para las tomas de vídeos, en esta cámara hay montado un 15mm que equivale a un 30mm, y en la otra Panasonic, estas dos son las Panasonic, hay un 25mm que equivale a un 50mm. Tarjetas de memoria, baterías para las dos Panasonic, baterías para la Olympus, filtros de densidad neutra, esto es imprescindible también, porque seguramente mañana tiene pinta de que va a hacer mucho sol, y con esto lo vamos a necesitar para restar pasos de luz. Esto es un accesorio que no sé si utilizaré o no, pero bueno, como no sabemos si lo montaremos el flash en un stand, o si nos vamos a mover mucho, precisamente me llevo este accesorio y por eso, esto lo conecta a la cabeza del flash, y es simplemente un extensor que tú utilizas, bueno, o en la mano, o bien le acoplas aquí un monopié, y te sirve, bueno, pues simplemente para eso, para darte más movilidad, ¿no? Por otro lado, el fotómetro, el exposímetro, tengo preparado un vídeo, no sé si habrá salido ya, o si lo habrá visto ya cuando salga este vídeo, pero tengo preparado un vídeo en el que te explico cómo exponer correctamente si no tienes uno de estos, que la verdad es que son bastante carillos, y ¿qué más? Bueno, un monito de referencia para la parte de vídeo, porque aunque a día de hoy las cámaras, la mayoría tienen focus picking, que es una ayuda al enfoque, las pantallas son bastante pequeñitas, y lo que aquí te parece que está enfocado, cuando te lo llevas a una pantalla grande en casa, te puede llevar alguna sorpresa con ese enfoque, así que siempre viene bien un monito de referencia. ¿Algún otro accesorio que no estás viendo por aquí? En cuanto a vídeos, pues me llevo las dos Panasonic, una será con la que estoy grabando ahora, será la que utilice mientras yo esté haciendo fotos, y esta será la que utilice yo para tomar algunos planos mientras Nissan hace las fotos. Podría llevarme el otro estabilizador, el Pilot Flight, dejaré luego una lista con todas las cosas en la cajita de descripción, y no quiero perder tan poco tiempo en montar el estabilizador, en equilibrar la cámara y balancearla, así que me llevaré directamente este montado tal cual en la maleta, le quitaré la parte de aquí del trípode, esto también de aquí también se quita, y se queda súper reducido, ahora te lo enseño, se queda así y esto directamente, o le quito directamente la cámara, o así directamente tal cual en la maleta, y cuando llegue allí simplemente tengo que montar el trípode, montar el agarre de aquí, y ya está, directamente a grabar. Como te digo, poco más, te dejo ya con el vídeo, haré lo que puedas para que veas lo máximo posible, y te veo al final como siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!